Vamos, vamos, vamos. Chicos, venga, vamos. Chicos, esta es la canción de arriba. Vamos ya. Empieza el equipo de palo. Vamos. No, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Que estoy haciendo luego? Sí o no. ¿No tengo que venir a ver? No, Lesslie, Lesslie. ¿Te gusta Lesslie? No. No. Hola, Lesslie. La verdad es que estoy sin responsabilidad. No. La pelota va a pasar a la palma. Si la ponen detrás, la pelota empieza allí. ¡Ah! 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 Chicos, vosotros igual, la pelota va a pasar a la palma. ¡Ah! 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 ¿No ha ganado el otro lado? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Pero, avanza. ¡Ave, avanza, avolipó! ¡No! ¡No! ¡No ha pasado aquí! ¡Hombre! ¡Ave! ¡No, eso es Tirol! ¡No! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Si vos queréis que contestar más o menos, pues, sinceridad, ha que si te haga una pregunta, ¿verdad? Que si... ¡Agros, ¿verdad? Si te hagas una pregunta, es que no,ágate vosotros. ¡Va! ¡Vale! 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 Pregunta, Fari. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!